Este, Miguel, ¿ya empezamos? Sí, sí, por favor, por favor. Ok, entonces voy a presentar al doctor. Buenos días a todos. Entonces, el doctor José Antonio Beristán Jiménez obtuvo su grado de ingeniero en electrónica por parte del Instituto Tecnológico de Orizaba, en Orizaba, Veracruz. Obtuvo el grado de maestro en ciencias de la ingeniería de parte del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Cuernavaca, Morelos. Y el doctorado en ingeniería electrónica de parte de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. El doctor Beristán es maestro investigador de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Sonora. Está adscrito a la Dirección de Ingeniería y Tecnología y al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Forma parte del Cuerpo Académico de Utilización de la Energía, del Núcleo Básico de la Carrera de Ingeniero en Mecatrónica, de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería y del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. El doctor Beristán es corresponsable del Laboratorio de Investigación en Aplicaciones de la Electrónica de Potencia, en donde es líder de la línea de generación y aplicación del conocimiento de utilización de la energía eléctrica. El doctor Beristán es coautor de los libros de texto Electrónica de Potencia, Modelado y Control de Convertidores CD-CD y Electrónica de Potencia de la Teoría a la Experimentación. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muy bien, pues esa es este... Muchas gracias, doctor, de nuevo, y va a presentar su tema Modelado de Convertidores Electrónicos de Potencia en Sistemas Fotovoltaicos. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Le voy a presentar este... a compartir la pantalla. por favor, si me pueden decir si se ve completo. Sí, sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, les agradezco la invitación a este seminario. Bueno, ya me presentaron. Vamos a iniciar con la presentación. La presentación básicamente hablará de lo que es la Electrónica de Potencia, algunas aplicaciones, entre ellas los sistemas fotovoltaicos, y se centrará básicamente en dos ejemplos, uno de convertidores CDCD, otro de convertidores CDCA, ambos en sistemas fotovoltaicos, y finalmente, pues, les platicaré un poco sobre el laboratorio del IAPEP, de investigación en aplicaciones de electrónica de potencia. Bueno, pues, de una forma muy general, la electrónica de potencia es una rama de la electrónica que tiene como fin el controlar el flujo de energía entre los elementos de un sistema eléctrico. Esa sería la función. A través de este control del flujo de energía mediante la electrónica de potencia, se pueden conseguir diversos objetivos. Pues, uno de ellos es alimentar cargas de corriente directa, cargas de corriente alterna, o, independientemente de si la fuente de entrada es una corriente directa o una corriente alterna, pues, tenemos innumerables ejemplos, ¿verdad?, de cargas, tanto de corriente directa como de corriente alterna. Por ejemplo, motores, ¿verdad?, motores de corriente directa, motores de corriente alterna, iluminación. Esto espera con balastros electrónicos, iluminación LED, iluminación con lámparas de alta eficiencia. Todo lo que son equipos electrónicos, como computadoras, teléfonos, etcétera, son muchas las aplicaciones que tenemos en esta área de la electrónica de potencia. Asimismo, también busca coadyuvar en la mejora de la calidad de la energía a través de la corrección del factor de potencia y la mitigación de las variaciones de voltaje. Entonces, pues, básicamente es una línea donde la calidad de la energía eléctrica se ve afectada, ¿verdad?, por las diferentes cargas, entre ellas cargas de electrónica de potencia, y la misma electrónica de potencia se encarga de mitigar o reducir las problemáticas que existen en estas redes eléctricas. Y también en apoyar en el control de flujo de potencia entre la interconexión de fuentes de energía renovables con la red eléctrica existente. Podemos hablar de diferentes tipos de fuentes de energía renovables, entre ellas, pues, la energía solar fotovoltaica, que es la que tenemos bastante interés aquí nosotros en el desarrollar, pues, aplicaciones en esta área. Pues, para los que no tengan mucho conocimiento de lo que es la electrónica de potencia, básicamente se basa en que la energía eléctrica tiene representaciones en que básicamente pueden ser de corriente directa, de corriente alterna, o una combinación de ambas, ¿verdad? Y la transformación que se realiza se hace entre sus diferentes representaciones. Por ejemplo, de corriente alterna a corriente directa, de corriente directa a corriente directa, de corriente directa a corriente alterna, y también de corriente alterna a corriente alterna. Entonces, todas estas transformaciones que se hacen de la energía eléctrica, pues, para hacerlas, se utiliza precisamente la electrónica de potencia. En este caso, les voy a comentar sobre el procedimiento de análisis de modelado para convertidores. Vamos a iniciar con la parte de convertidores CDCD. Y, pues, aquí viene una diagrama, ¿verdad?, del flujo que se sigue para hacer ese análisis. Por ejemplo, en primer lugar, pues, se hace una descripción del circuito electrónico de potencia. Se hace un dibujo equivalente de circuito utilizando interruptores, que sería la forma de modelar, ¿verdad?, los transistores que trabajan en corte y saturación. Este, se realiza la descripción de los voltajes y las corrientes en cada elemento de conmutación y se obtienen los modelos, ¿no? En este caso sería el modelo conmutado, el modelo promediado, el modelo estático y un modelo linealizado. En cada uno de ellos se va realizando simulaciones y la idea de las simulaciones es para validar que el dicho análisis y los modelos obtenidos correspondan, ¿verdad?, a lo que representan ya dentro de un circuito eléctrico. Finalmente, pues, todo esto se lleva a la práctica, ¿verdad? Se hacen las implementaciones de estos circuitos ya para trabajar ya directamente en el laboratorio. Pues, estos modelos que se obtienen de este análisis tienen diferentes utilidades. Por ejemplo, del modelo conmutado y el modelo promediado, se puede realizar el dimensionamiento de los elementos pasivos y de los elementos activos del circuito. Los elementos pasivos serían inductores, capacitores y los elementos activos estaremos hablando de transistores, diodos, ¿verdad?, que están dentro de los circuitos que realizan esa conversión. En el caso del modelo estático, este nos da los puntos de operación del circuito, voltajes y corrientes, puntos de operación en estado estable a partir del modelo promediado. También el modelo promediado, pues, nos permite aplicar técnicas de control en el caso de que los modelos sean no lineales, pues, son técnicas de control no lineal y en el caso de que se quieran aplicar técnicas de control lineal, pues, se realiza la linealización de los modelos y se aplica sobre los modelos ya linealizados. Bueno, les voy a comentar un poco sobre el procedimiento de este modelado y les comento que esta información viene en esta biografía que es electrónica de potencia, modelado y control de convertidores CD-CD, realizado ahí por un servidor y un compañero del laboratorio. Ok, entonces, para ejemplificar este procedimiento, vamos a utilizar un circuito bastante típico, ¿verdad?, que es un convertidor elevador. Aquí tenemos a la entrada un módulo fotovoltaico o un arreglo fotovoltaico. Después, tenemos un capacitor de filtrado que sería el capacitor de entrada. Este capacitor, pues, lo vamos a encontrar muy común muchas veces en nuestros circuitos para minimizar el riesgo de voltaje en el módulo fotovoltaico. Posteriormente, viene el convertidor CD-CD, en este caso es un convertidor elevador que consta de inductor, transistor y diodo, un capacitor de salida, ¿verdad?, y la carga de corriente directa. Pues, se requiere un circuito driver para estar conmutando el transistor. El transistor se va a utilizar para trabajar en corte y saturación. Se tiene un circuito modulador de anchura de pulso y que viene una entrada, ¿verdad?, que sería la U. Esta U es la señal moduladora que se puede poner, ¿verdad?, de manera fija a través de un cálculo o se obtiene a través de cerrar un lazo de control. Entonces, el primer paso para poder hacer el modelado lo que se realiza es un circuito equivalente utilizando interruptores, dado que el interruptor está modelando el comportamiento del transistor, en este caso los MOSFETs y el diodo. Bueno, comentar que en el caso del diodo, el diodo pues no es un elemento que se pueda controlar. Sin embargo, en la operación del convertidor en el modo de conducción que se le conoce como modo de conducción continuo, que es donde se centra este análisis, el transistor y el diodo trabajan de manera complementaria. Por lo tanto, cuando se hace el modelado, se sustituye por un interruptor, el cual se va a activar de manera complementaria a través de un inversor lógico a partir de la señal que activa el transistor. Entonces, el diodo se modela por un interruptor y se le asigna una señal que en este caso no existe, pero que se crea para poder activar a ese interruptor. El modulador viene y trae una señal moduladora, una señal portadora. La señal portadora es una señal triangular o diente de sierra de alta frecuencia para poder generar los pulsos. S1 y S2 serían señales, son pulsos, unos y ceros que van a estar comandando a los transistores para que se cierran o se abran. Posteriormente, una vez que ya se describieron los, se hizo el circuito con interruptores, se hace una descripción de las corrientes y de los voltajes en el circuito. Se definen, en verdad, polaridades de voltaje, polaridades de corriente en todos los elementos de circuito. Y a partir de ahí se hace una descripción, se aplican, verdad, leyes de corriente y de voltaje de Kirchhoff en los puntos donde no sea de interés. Por ejemplo, un punto de interés sería el capacitor de entrada en el nodo A, donde la corriente del capacitor de entrada es igual a la corriente del módulo menos la corriente del inductor del convertidor elevador. Otro punto de interés sería el nodo C, donde aparece la corriente del capacitor que es igual a la corriente del diodo menos la corriente de salida. Y para el inductor se utiliza la ley de voltaje de Kirchhoff en un trayecto cerrado que incluye al inductor, que en este caso sería el voltaje del inductor es igual al voltaje del capacitor de entrada menos el voltaje del transistor que sería el voltaje B1. Una vez que se escriben las ecuaciones de interés que tienen que ver con los elementos que almacenan energía y también con las variables de estado que en este caso serían el voltaje del capacitor 1, el voltaje del inductor, la corriente en el capacitor de salida, se hace una descripción utilizando una tabla de verdad. Esta tabla de verdad ponemos la S1, la S2 que en el caso del circuito son señales de voltaje ya cuando pasan a la tabla de verdad aunque se llaman igual realmente tienen otro significado los tomamos como unas funciones de conmutación que nos van a servir para describir los voltajes y las corrientes en los elementos de conmutación. En esa tabla de verdad se incluyen las corrientes y los voltajes que se ocupen dentro del análisis que se hizo, por ejemplo el voltaje B1 y la corriente I2 aparecen en esa tabla de verdad y posteriormente se llena esa tabla de verdad. ¿Cómo se llena? Básicamente es hacer los estados de conmutación por ejemplo S1 igual a 1 S2 igual a 0 lo que corresponde es cerrar poner el interruptor SW1 cerrado el interruptor SW2 abierto y decir cómo es la corriente y cómo es el voltaje. En el caso de la corriente al estar el interruptor abierto la corriente es 0 y en el caso del transistor como está cerrado el voltaje es 0 en el caso ideal así es como se estaría modelando. Posteriormente se hace el cambio 0-1 y entonces aparecen las corrientes y los voltajes que circulan o que se aplican en los diversos elementos. Por ejemplo IL para I2 la corriente I2 toma la corriente del inductor al estar el interruptor de abajo abierto y el voltaje B1 que es el voltaje del transistor como el interruptor SW2 está cerrado el voltaje B1 es igual al voltaje de salida al voltaje del capacitor. Una vez que se tiene la tabla de verdad se hace una ecuación matemática que represente el comportamiento de esas corrientes y de sus voltajes y incluimos las funciones de conmutación que en este caso sería la función S1. La función S2 no se incluye porque si recordamos realmente no existe la estamos utilizando para poder hacer el modelado. Entonces estas ecuaciones de corriente y voltaje deberían describir de manera exacta el comportamiento que tiene la corriente y el voltaje en la tabla de verdad. Dándole valores a S1 podemos encontrar el valor de la corriente y el valor del voltaje de nuestro circuito. Una vez que tenemos ya los voltajes y las corrientes en los elementos de conmutación estos se sustituyen ya en la ecuación de corriente que se obtuvo de la ley de corriente de Kirchhoff y de la ley de voltaje de Kirchhoff. Al sustituirlos y al considerar que la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo ya tenemos una ecuación diferencial que representa el modelo del convertidor. En este caso aparece en la ecuación diferencial la función de conmutación S1 que corresponde a la corriente a la corriente del inductor. Aquí aparece una ecuación diferencial para el voltaje que corresponde al voltaje del inductor dado que recordemos que el voltaje del inductor es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo y ya se describe esa ecuación y finalmente para la corriente de salida tenemos la corriente del capacitor es igual a lo que aparece aquí ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros ya tenemos un modelo que se conoce como modelo conmutado y que está utilizando la función de conmutación recordar que esa S1 es una señal que tiene valores de 1 y 0 entonces este modelo representa fielmente el comportamiento del convertidor si nosotros simulamos las ecuaciones o simulamos el convertidor nos debería de dar lo mismo ¿verdad? A lo mejor algunas diferencias muy muy pequeñas por la forma en que se simula el circuito y las ecuaciones diferenciales una vez que se tiene el modelo conmutado se obtiene el modelo promediado el modelo promediado se basa en la idea de que promediamos la función de conmutación entonces la función de conmutación se promedia en un periodo de conmutación y haciendo un análisis esto llega a que el promedio de la función de conmutación para este tipo de convertidores con esa estrategia de modulación es igual a la U a la señal moduladora entonces cambiamos donde aparece S1 se cambia por la U se cambia por su valor este promedio y a todas las variables del circuito se les pone un simbolito en la parte superior que es una virgulilla para decir que todas esas variables han sido afectadas por ese cambio de esa función de conmutación ahora que es la señal moduladora que sería la U volvemos a tener tres ecuaciones diferenciales que representan el comportamiento del convertidor en este caso este modelo pierde la información del riso y hace que las señales conserven la dinámica pero ahora serán de forma suavizada posteriormente se obtiene el modelo estático el modelo estático se obtiene considerando que el modelo promediado al ser una señal suavizada una vez que estemos en estado estable las variables van a llegar a un punto donde son constantes entonces en el límite cuando T tiende a infinito verdad la función las funciones en este caso las tres ecuaciones diferenciales van a ser igual a cero y las variables van a alcanzar sus puntos de operación es decir U va a ser igual a D BCI va a ser igual a BCI mayúscula y así verdad entonces las letras mayúsculas significan que alcanzaron un valor estable un constante en el punto de operación ya en estado estable eso nos dice por ejemplo que la corriente en el inductor y la corriente del módulo son iguales eso sale a partir de igualar la ecuación diferencial a cero que el voltaje del capacitor de salida es igual al voltaje del capacitor de entrada entre 1 menos D que es la función de transferencia de voltaje del convertidor elevador y que la corriente en el inductor es igual a la corriente de salida dividida entre 1 menos D que es este término todo eso sale a partir del modelo promediado que en este caso sería el modelo estático un resultado que se obtiene del modelo estático es la resistencia equivalente que presenta el convertidor CD-CD ante el módulo fotovoltaico que se le conoce como R equivalente ese R equivalente es igual al voltaje BPV entre la corriente IPV recordar que en el modelo estático nosotros podemos poner aquí BPV e IPV y la R equivalente nos da como R equivalente es igual a R por 1 menos D al cuadrado donde R es la resistencia de carga del convertidor CD-CD y D es el ciclo de trabajo es el valor de U que se introduce para excitar el modelo o el convertidor de aquí nosotros podemos observar recordar que el ciclo de trabajo en este tipo de aplicaciones toma valores entre 0 y 1 va a ser mayor que 0 menor que 1 por lo tanto la R equivalente de nuestro módulo fotovoltaico va a variar dependiendo de la variación de la R y de la variación del ciclo de trabajo para la forma en que se hizo el modelo recordar bueno en este caso el módulo fotovoltaico es una fuente de energía que la potencia que entregue va a depender de la carga que le ponga si ustedes lo dejan sin carga pero hay radiación solar va a estar en un voltaje de circuito abierto pero la corriente del módulo va a ser 0 porque no estaría entregando potencia nos puede ayudar un poco la figura que está a la derecha esta figura es la curva voltaje-corriente del módulo fotovoltaico la corriente con respecto al voltaje y la potencia con respecto al voltaje si no hay carga si está abierto el módulo fotovoltaico nos vamos a un voltaje de circuito abierto la corriente es 0 pero tenemos un voltaje y la potencia es 0 si nosotros cortocircuitamos el módulo fotovoltaico nos vamos a este punto donde el voltaje es 0 pero tenemos la corriente de cortocircuito la potencia también sería 0 y si hacemos el cambio de la resistencia que se le conecte al módulo en este caso la resistencia corresponde al convertidor CDCD más su propia carga entonces vamos a tener diferentes puntos de operación que en este caso serían cualquier punto que esté aquí en esta curva que es lo que nos interesa estar en este punto en el punto de potencia máxima entonces tenemos que encontrar el ciclo de trabajo adecuado y la R adecuada para llegar a ese punto máximo de operación si la R ya es una R fija pues entonces el ciclo de trabajo sería el encargado de cambiar para poder alcanzar ese punto óptimo de operación para eso se utilizan algunos algoritmos que se conocen como algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia o MPPT entonces de entrada si no tienen esos algoritmos cualquier carga que le pongan al módulo va a entregar una cierta potencia pero no se puede asegurar que sea la máxima va a depender de la carga entonces este resultado es un resultado del modelo estático que nos dice que el propio convertidor CDCD junto con la carga emula una resistencia y esa resistencia tiene ciertos parámetros que se pueden variar para alcanzar la resistencia óptima de operación donde se le donde se le demanda la máxima potencia al módulo fotovoltaico aquí tenemos un resultado de simulación con el software PESIM y me interesó poner la corriente porque ejemplifica bastante bien los diferentes modelos que se obtienen del circuito por ejemplo la señal que tiene un rizo ¿verdad? un rizo de corriente esa señal es el resultado de la simulación del circuito en PESIM y también aunque no se ve está sobre está también ahí ¿verdad? pero están iguales es la simulación del modelo conmutado quiere decir que el modelo conmutado y el circuito se tienen los mismos resultados la señal que aparece aquí como verde que es una señal suavizada ¿verdad? que conserva la dinámica del convertidor pero ya no tiene ese rizo ese sería el modelo promediado y finalmente ya en estado estable se llega a un punto de operación del modelo promediado y ese sería el modelo estático entonces el modelo estático es un es un valor constante que se va al que se va a llegar una vez que pase el tiempo ¿verdad? en este caso en este circuito se está simulando un módulo fotovoltaico que está entregando una cierta potencia a la carga a un voltaje a una perdón este voltaje es de 48 voltios y del modelo estático la corriente el inductor es igual a la corriente del módulo y es igual a 8.3 amperes que es el resultado del modelo estático entonces básicamente aquí se puede visualizar muy bien el resultado para cada uno de los modelos bueno también este presentó el resultado para el módulo fotovoltaico en cuanto a potencia entonces después de un transitorio el módulo fotovoltaico alcanza los 250 watts que es la potencia que se del módulo que se simuló y en y el el estado estable ¿verdad? en el modelo estático son 250 watts lo que se esperaba y en el caso del voltaje de salida que se diseñó para 48 voltios aquí no se aprecia muy bien ya el modelo promediado y el modelo conmutado porque el riesgo que se propuso ¿verdad? era relativamente pequeño entonces no no se ve esa diferencia ok muy bien bueno hasta aquí el ejemplo del convertidor CDCD de la simulación de los modelos y de las de las simulaciones que se presentan que se realizaron ahora este rápidamente vamos a pasar a lo que es el inversor este inversor es un inversor interconectado a la red eléctrica donde tenemos ahora un arreglo fotovoltaico un inversor ¿verdad? fuente completo un inductor de acoplamiento y una fuente de voltaje que modela la red eléctrica un circuito de modulación por anchura de pulso también donde aparece también una U nada más que ahora esta U va a ser una señal en corriente alterna ¿verdad? una señal moduladora que a diferencia del convertidor CDCD ahora es en corriente alterna entonces se aplica la misma metodología de análisis bueno les comento que esta metodología en parte viene en este otro libro que se llama electrónica de potencia lateral de experimentación por si alguien quiere tener un poco más de referencia de este tema y pues el procedimiento es muy similar se ubican los puntos de interés que en este caso sería el punto el punto P que es el nodo donde está el capacitor para ver la corriente del capacitor y en el caso del inductor pues es un trayecto cerrado para hacer una ecuación diferencial que modele la dinámica de la corriente del inductor entonces en este caso son dos ecuaciones del modelo del convertidor del sistema se pasa nuevamente a las tablas de verdad para describir los voltajes y las corrientes que aparecen dentro de las ecuaciones de nuestro circuito que bueno es la corriente I1 el voltaje B2 la corriente I3 y el voltaje B4 todas ellas se modelan igual verdad con funciones de conmutación donde se describe completamente la el funcionamiento del voltaje y la corriente en ese interruptor una vez que ya se tiene la descripción se sustituye en la ecuación diferencial y aparecen las funciones de conmutación en la ecuación diferencial entonces estas dos ecuaciones diferenciales que aparecen aquí ya son el modelo conmutado este modelo conmutado va a tener exactamente el mismo comportamiento del circuito que estamos modelando así como se está así como se está representando entonces posteriormente se hace se obtiene el modelo promediado el modelo promediado en el caso de los inversores con una estrategia de modulación un poco diferente a la del convertidor cdcd dado que la portadora ahora está entre menos uno y más uno al promediar la función de conmutación s1 s3 nos queda ahora como u sobre 2 más un medio para s1 y menos u sobre 2 más un medio para s3 ok entonces donde aparecía s1 y s3 se hace la sustitución por los valores promediados de las funciones de conmutación y entonces aparece la u en el modelo tenemos aquí una ecuación diferencial donde ya la u suaviza las señales de voltaje y de corriente entonces se le agrega un simbolito en la parte superior a los voltajes de las corrientes para decir que ya están afectadas por ese cambio de la función de conmutación a la señal que es la u o la señal moduladora esto sería básicamente el modelo promediado y finalmente se obtiene un modelo promediado en estado estable este modelo promediado en estado estable se basa en que bueno tenemos que describir los voltajes ¿verdad? el voltaje de salida el voltaje a la entrada a la salida del inversor que es a la entrada del filtro inductivo y la corriente en el punto del capacitor de entrada como ya estamos hablando del estado estable entonces las señales ya ya no este pues se representan de esta manera y algo muy interesante aquí en la parte de entrada en la parte de entrada tenemos nosotros una corriente del capacitor que corresponde a un término en CD que básicamente la idea es que se cancela ¿verdad? porque ese término no esa corriente de CD no va a fluir por el capacitor y tenemos una componente de CA del doble de la frecuencia del voltaje de la red eléctrica esta corriente al doble de frecuencia del voltaje de la red eléctrica hace necesario tener un capacitor un banco de capacitores a la entrada del convertidor para minimizar ¿verdad? el riesgo de voltaje que se genere a partir de esa señal de baja frecuencia por otro lado el voltaje que se aplica a la salida del inversor aquí está aquí está representado es Mbpb por el coseno de omega t más alfa básicamente este voltaje se utiliza para inyectar la corriente a la red eléctrica la función de la inyección queda en la mayor parte determinada por el ángulo alfa y en menor parte por la amplitud del voltaje BAB este voltaje es a frecuencia fundamental del modelo promediado todo lo que son armónicos que se presentan no están considerados en esta parte sin embargo bueno si están presentes ya en la aplicación cuando se realizan las simulaciones o la implementación este sistema es muy interesante porque al tener un inversor y tener un capacitor de entrada nosotros tenemos la oportunidad de entregar potencia activa hacia la red eléctrica a través del filtro inductivo pero también se tiene la posibilidad de manejar potencia reactiva ya sea capacitiva o inductiva entonces eso le da un potencial a esta aplicación para meterse en términos también de la calidad de la energía eléctrica que pueda aportar para mejorar la calidad de la energía eléctrica aquí se presentan algunas simulaciones del circuito del convertidor se tomó en cuenta un voltaje de salida de 440 volts RMS a 50 hertz y se simula el circuito la idea es que el voltaje óptimo de operación del arreglo fotovoltaico va a ser de 800 voltios para una corriente óptima de operación de 8.3 y el circuito llega al punto de operación que sería el voltaje de 800 voltios aquí en la parte inferior se muestra la corriente de inyección a la red tanto del modelo promediado como del circuito cabe mencionar que pues el modelo promediado se simula aparte se simula el circuito y se simula el modelo promediado y también se simula el modelo conmutado nada más que aquí ya no se presenta el modelo conmutado dado que es prácticamente el mismo que el modelo del convertidor ya simulado como circuito eléctrico y bueno aquí tenemos otro resultado de la simulación donde este voltaje que aparece aquí es el voltaje a la entrada del filtro de acoplamiento a la red eléctrica el voltaje en azul es el voltaje del modelo promediado y de este lado aparece el voltaje y la corriente de inyección a la red pues el voltaje va a ser un voltaje sinusoidal la corriente es una corriente sinusoidal con un cierto rizo para el circuito y sin rizo para el modelo promediado y el factor de potencia es un factor de potencia cercano a la unidad así como se obtuvo de resultado en la simulación entonces aquí se valida verdad los modelos que se presentaron se validan mediante simulación bueno y todos estos convertidores les comento tienen esa esa característica que se basan en convertidores de puente completo inclusive pueden ser convertidores trifásicos que esencialmente se utilizan para inyectar energía solar fotovoltaica a la red eléctrica sin embargo se pueden ampliar las funciones de estos convertidores que puede hacer además de inyectar energía fotovoltaica por ejemplo puede compensar potencia reactiva o corregir el factor de potencia sabemos que en la red eléctrica en ciertos puntos de operación hay cargas y esas cargas consumen potencia reactiva y si el mismo sistema fotovoltaico puede contribuir a disminuir esa o entregar esos reactivos que requieren las cargas pues ahí directamente desde el punto de vista local se estaría haciendo la compensación de la potencia reactiva también se tiene la oportunidad de mitigar corrientes armónicas muchos circuitos que tienen que ver con la potencia consumen corrientes de manera distorsionada y esto pues es ruido y además son dañinos verdad para los propios conductores y además para equipos que son sensibles entonces este mismo circuito puede hacer la mitigación de esas corrientes armónicas así como está junto con el módulo fotovoltaico o el arreglo fotovoltaico y finalmente bueno también puede hacer soporte para microredes de corriente alterna pensando que ya es un tema que viene con bastante fuerza verdad lo que son las microredes y esas microredes tienen este tipo de energías energías renovables pero al quedarse en modo isla por decirlo así cuando la red eléctrica se va necesita mucho soporte y este tipo de convertidores con energías alternativas pueden ser también soportes para esas microredes de corriente alterna bueno ya para terminar les muestro un poco sobre lo que es el el laboratorio de investigación aplicaciones de electrónica de potencia donde están trabajando los miembros del cuerpo académico de nutrición de energía que básicamente este son los que son responsables de ese laboratorio el cual está ubicado en el campus de ciudad obregón sonora por si alguien tiene el interés lo pueden conocer en este en este laboratorio tenemos este pues tesistas de licenciatura de maestría de doctorado que trabajan con diferentes aplicaciones de la electrónica de potencia por ejemplo una de ellas es el seguimiento del punto de máxima potencia utilizando convertidores cdcd otro tema bastante trabajado es el tema de filtros activos de potencia miren por ejemplo algo que que por aquí presento aquí está el voltaje de la red eléctrica que es el voltaje vg y aquí está la corriente de la red eléctrica la corriente ambas son sinusoidales como uno esperaría que fuesen pero resulta que la corriente de la red es sinusoidal porque el sistema inyecta una cantidad de armónicos para mejorar la calidad de la corriente de la red eléctrica es decir se inyectan armónicos con nuestro circuito para eliminar los armónicos que existan en la propia red y bueno aquí hay un ejemplo de ese comportamiento también tenemos trabajos con respecto a convertidores CDACA en sistemas fotovoltaicos tanto en sistemas aislados como en sistemas interconectados a la red eléctrica en el caso de sistemas aislados es muy interesante cuando se habla de sistemas sin baterías por ejemplo donde aplicaciones donde no existan baterías y en sistemas interconectados a la red eléctrica bueno pues ya para realizar la interconexión inyección de energía pero también mejorar cuestiones de la calidad de la energía eléctrica bueno pues por mi parte es todo espero les haya interesado la información cualquier duda o pregunta estamos a su disposición muchas gracias doctor por la conferencia del tema de modelado de convertidores sistemas fotovoltaicos entonces pasamos a las preguntas si alguien tiene una pregunta la puede hacer bueno por mientras que alguien se anima yo tengo una bueno primero antes que nada pues un comentario aquí tengo el libro verdad porque fue el que me ayudó a meterme al tema y si me ayudó bastante y de ahí es que lo conozco al doctor bueno conozco su trabajo en el libro una pregunta doctor yo estoy trabajando con el control de convertidores de corriente directa y quería preguntarle que técnicas de control utiliza o ha utilizado no lineales y lineales también bueno en el caso de convertidores CRSD se han utilizado técnicas de control lineal así como viene en el libro esa fue la parte que se estuvo trabajando por eso se lleva a un modelo linealizado en la mayor parte de los convertidores que son no lineales y como una forma de explicar la lo que es la teoría de los controles con rehabilitación de estados que sería una forma de abordar los sistemas de convertidores CRSD que son no lineales que es una forma también de abordarlos con control lineal hasta ahí nada más se ha llegado en el caso de convertidores CRSD se ha trabajado más en la parte del seguimiento del punto de máxima potencia para módulos fotovoltaicos y también en lo que es los convertidores de alta ganancia y los convertidores de tres puertos para sistemas microredes de corriente directa generalmente se van abordando los temas de control no lineal conforme se va adentrando a las necesidades de las aplicaciones en el caso de los convertidores CDCA ahí ya ha habido algunas necesidades y si se han algunos alumnos de COSDRADO han estado trabajando en por ejemplo en sistemas en control basado en pasividad en control este de super twisting y este y también por ahí algunas cuestiones de de observadores para para lograr este tener variaciones este reducidas en los buses de corriente directa y poder hacer un mejor seguimiento del punto óptimo de operación pero han ido saliendo así como de necesidades necesidades así muy puntuales de de los este de las aplicaciones que se que se han ido realizando mediante los temas de de tesis de alumnos de postgrado ok muchas gracias doctor aquí hay unas preguntas este que están en el chat la voy a leer dice una debido debido a que se decidió inyectar la salida a 50 Hz en lugar de los 60 Hz que se manejan en la red ah este perdón eso es algo que no no pude no no tuve tiempo de cambiar lo que pasa es de que este estos estos temas este se dan en en las materias de de tópicos de la maestría y y cuando estamos trabajando ahí este un poco nos vamos por una frecuencia de 50 Hz más que nada por la cuestión de la visualización de las señales en periodos completos y hacer un poco más sencilla la la visualización ya dentro del simulador pero realmente este la la frecuencia pues que nosotros utilizamos es 60 Hz y la idea sería nada más ajustar ahí el parámetro de la frecuencia no realmente no es este no no tiene otra razón es simplemente por por facilidad el momento de estar este trabajando ahí con los alumnos en las clases pero bueno no 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 hay más que eso ok aquí hay otra también dice ¿por qué es importante generar micro micro redes de corriente alterna con sistemas fotovoltaicos? este tema es es muy interesante de hecho todo esto viene de las redes inteligentes y de los sistemas de energía renovables de generación distribuida nosotros sabemos que a nivel residencial a nivel comercial los sistemas fotovoltaicos están interconectados a la red eléctrica pero ante una falla de la red eléctrica el sistema fotovoltaico se tiene que salir como es una inyección de corriente es peligroso que se quede funcionando porque pudiera formar un voltaje y y no no se pudieran activar las protecciones adecuadas para que el sistema quede desconectado completamente entonces para evitar todos estos problemas el el por normativa el inversor se tiene que salir junto con el módulo fotovoltaico esto este provoca pues una pérdida de la energía que se está produciendo y es un inconveniente otro punto que también es muy importante es que las energías renovables este son intermitentes y y la potencia que se va a entregar va a depender mucho de la radiación solar y si la radiación solar cambia entonces todo eso le afecta a la red eléctrica entonces la estabilidad se ve comprometida por ese cambio de la propia red entonces una micro red de corriente alterna como que encapsula una cierta cantidad de cargas que podrían ser edificios o podrían ser este no sé una casa por ejemplo y se está utilizando se tiene conexión con la red eléctrica pero en el caso en el que la red eléctrica se vaya la micro red sigue funcionando sigue trabajando por ahí puede tener inyección de energía fotovoltaica podrá tener baterías podrá tener diferentes fuentes de energía que permitan que siga funcionando por lo tanto los módulos fotovoltaicos no tienen que salirse y esto pues es bastante bueno pero además esa propia red puede apoyar a la calidad de la energía eléctrica y a mantener por ahí una cierta pues que la intermitencia de las propias fuentes renovables no afecte a la propia red eléctrica entonces es un concepto muy bueno que le ayuda mucho a las energías renovables porque bueno sabemos que siempre están en el punto de mira de la intermitencia por ejemplo aquí en Sonora se están desarrollando proyectos muy muy grandes de plantas de generación fotovoltaica que no tienen almacenamiento entonces pues la intermitencia que se presente pues lógicamente va a pegarle a toda la red eléctrica entonces esa parte de almacenamiento es muy importante y es como parte fundamental de las micro redes que tengan esa función de soportar los cambios de radiación solar más o menos por ahí podría ser la respuesta ok este aquí hay otra pregunta de parte de Manuel Humberto Castro pregunta utiliza usted inductores comerciales quien se los fabrica se han construido algunos prototipos resultados experimentales sí generalmente lo que nosotros hacemos es fabricamos nuestros propios inductores compramos algunos núcleos y ahí mismo los hacemos para nuestras aplicaciones y por ejemplo en el caso particular de la aplicación de los inversores con funciones ampliadas ahí tenemos que trabajar con corrientes de alta frecuencia y si necesitamos inductores que no tiendan a saturarse entonces se han fabricado inductores de núcleo de aire que son un poco más grandes pero bueno nos han servido bastante bien para que un inversor tenga esas funcionalidades que pueda inyectar potencia activa a la red eléctrica que pueda compensar factor de potencia y que pueda limpiar a la red eléctrica de armónicos de alta frecuencia entonces el inductor viene siendo un elemento clave que pueda permitir esos cambios bruscos de la corriente para poder hacer ese tipo de aplicaciones en cuanto a los prototipos que tenemos bueno los muchachos han trabajado con sistemas monofásicos con sistemas trifásicos interconectados a la red eléctrica para inyección de potencia activa para compensación del factor de potencia para la mitigación de armónicos que generalmente se realizan a escala estamos hablando de potencias de hasta dos tres kilowatts interconectados a la red eléctrica y que eventualmente hagan esas funciones definitivamente que pues estamos bastante lejos de que funcionen también como un prototipo comercial pero es cierto que todo lo fabricamos ahí mismo en el laboratorio desde las placas de circuito impreso los sensores los convertidores todas las placas las fabrican ahí mismo los muchachos entonces pues si tienen algunos detalles que eventualmente se tienen que ir mejorando y eso cada vez nos permite ir subiendo en cuanto a la potencia y en cuanto a los objetivos que los objetivos se puedan alcanzar y gracias doctor doctor Esquivel si adelante ¿qué tal? buenos días me presento soy Adolfo Esquivel profesor de ahí también del CITEI del Politécnico y también profesor de electrónica de potencia y micros en el CETES Universidad y bueno varios de mis alumnos están aquí porque justamente estamos en el curso de electrónica de potencia y espero que le hayan entendido todo lo que explicó más o menos lo vimos bien felicidades gracias por su y bueno pues le preguntaría muchas cosas pero generalmente dos hace caracterización de dispositivos ¿qué tantos dispositivos utiliza por precisamente frecuencias potencias o sea utiliza MOSFET IGBT MOX SCR bajo qué circunstancias los utiliza esa sería una pregunta y otra pregunta pues relacionada a la parte del espectro que genera todas las conmutaciones no sé si tuviera por ahí una imagen con un analizador de espectros para que los alumnos vieran cómo se ve la componente de 50 Hz o 60 y todos los armónicos pero relacionado a esto hace también caracterización de emisiones electromagnéticas de interferencia electromagnética compatibilidad electromagnética gracias por todo ok muchas gracias doctor Adolfo este pues pues comenzando por lo de la emisión electromagnética este tema es muy muy interesante es muy importante y de hecho nosotros nos hemos enfrentado a este tema cuando trabajamos directamente con la red eléctrica otra cuando trabajamos con motores de corriente alterna de corriente directa y realmente este no 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 somos expertos en esa área y lo más que hemos logrado es este tratar de aplicar algunas estrategias este que hemos este ido viendo a través del tiempo sobre poner este cierta forma los circuitos impresos este tener un buen plano de tierra tenemos disipadores que están este conectados a tierra algunos este cables verdad que están algunos de ellos están protegidos con una cierta malla y esta malla está directamente a tierra y en ecuaciones también algunas este jaulas que se generan para ciertos circuitos y eso está debidamente aterrizado se han utilizado algunos filtros de interferencia electromagnética este filtro semi para disminuir o mitigar un poco el problema pero al final este realmente no es un estudio formal de este tipo de de esta área de este tema que es muy importante y que a veces es lo que nos limita mucho el incrementando la potencia incrementando las aplicaciones en este momento este por ejemplo uno de los alumnos está trabajando con un filtro activo de potencia con sistemas fotovoltaicos está haciendo pruebas a unos 2-3 kilowatts de potencia con los voltajes ya directamente voltajes de la red y bueno los resultados son bastante buenos pero claro todavía no realmente no se tiene una seguridad pues en cuestión de la parte de interferencia electromagnética con respecto a los espectros de frecuencia que comenta todo lo que son corrientes y voltajes del inversor presentan esas frecuencias en el espectro de frecuencia por ejemplo un caso muy interesante es el caso del inversor puente completo donde aparece en el espectro de frecuencia aparece la frecuencia fundamental la frecuencia de 60 hertz y posteriormente el primer grupo de armónicos se presenta al doble de la frecuencia de conmutación debido a la estrategia de modulación que se utiliza entonces si por ejemplo trabajamos a 10 kilohertz el primer grupo de armónicos se presenta a 20 kilohertz estamos hablando de que eso nos permite hacer un filtro que a lo mejor tenga una cierta frecuencia de corte lo suficientemente alta para que no sea un filtro muy grande entonces y a partir de ahí los armónicos se presentan en múltiplos del doble de la frecuencia de conmutación y bueno se van a 40 kilohertz a 80 kilohertz y así se van desplazando los armónicos a alta frecuencia esto definitivamente que que si es este mete problemitas muchas veces verdad inclusive mete armónicos a la red eléctrica y es un tema que la verdad es que es bastante interesante y en el caso de los dispositivos que utilizamos son dispositivos generalmente dependen de la potencia y de la frecuencia de operación para el caso de convertidores cdcd utilizamos mucho lo que son los los transistores MOSFET para aplicaciones con fotovoltaica utilizamos en ocasiones los dispositivos que se conocen como de carburo de silicio son bastante buenos son muy rápidos para conmutar los diodos en antiparalelo tienen tiempo de recuperación muy rápidos y ya cuando vamos incrementando la potencia todavía hay forma de trabajar con los MOSFET pero generalmente nos vamos a lo que son los IGBTs para los convertidores ya los inversores conforme se va elevando la potencia y este ya no como ya no tenemos aplicaciones no hemos llegado a requerir más potencia ya no hemos entrado a algunos otros dispositivos que manejen esas cantidades de potencia pero pero si tratamos de este seleccionar de manera lo mejor que se pueda cada dispositivo pensando en la frecuencia en la potencia en los tiempos de respuesta en los tiempos de recuperación inversa que son muy importantes para estas aplicaciones ok muchas gracias un comentario pensé que los 50 hertz eran porque veníamos de Europa de España que ya se utiliza todos los ejercicios los hicimos a 50 hertz si efectivamente cuando estuve en Barcelona nuestro voltaje de red era de 250 voltas RMS a 50 hertz pero no no es por eso yo también estuve en la UPC en la Politécnica en Barcelona también muy bien gracias bueno aprovecho para comentarles si alguien tiene el interés por estos dos libros que les mostré a través de mis raín si me pudieran enviar sus datos y yo con gusto les mando un libro o dos libros para cada persona que lo necesite que lo quiera consultar con gusto se los hago llegar a través de mis raín o directamente si gustan darme la dirección de cada persona que estuviera interesada yo se los se los puedo enviar yo me apunto perfecto gracias gracias ok bueno creo que aquí este aquí hay una una última creo que algún día pregunta Aline Martínez cree que algún día se podrá hacer tan eficiente como generar un carro funcional basado en energía fotovoltaica bueno pues si este realmente si es un es un detalle muy muy interesante porque la energía solar fotovoltaica pues la eficiencia verdad de los módulos que se tienen es bastante baja por ejemplo este un módulo fotovoltaico tiene una eficiencia comercial verdad del 16 15% entonces eso hace que se requiera mucha área para generar cierta cantidad de energía de potencia por ejemplo nosotros aquí en un día soleado recibimos alrededor de un kilowatt por metro cuadrado entonces si tuviéramos una eficiencia del 100% un kilowatt de potencia ya es bastante bueno pero en vez de eso pues solamente alcanzamos a producir 150 160 watts en ese metro cuadrado entonces eso hace que realmente sea un problema ya cada vez los prototipos a nivel laboratorio van mejorando la eficiencia verdad de estas celdas pero como que pues todavía eso tarda verdad no es algo que sea tiene cierto cierta dinámica y bueno conforme se vaya incrementando esa eficiencia conforme se vayan reduciendo los el tamaño de esos más bien la eficiencia verdad y poder capturarlo en menor espacio y yo creo que eso eventualmente se va a ir dando pero al menos ahorita si es un poco complicado ok bueno aquí sale un comentario de parte de Manuel Humberto muchas gracias por la respuesta y felicidades por su trabajo al contrario gracias a ustedes por la invitación y la verdad es que esta pandemia pues nos ha traído cosas pues bastante malas pero a la vez este tipo de interacciones se me hacen muy buenas que podamos estar en contacto a pesar de la distancia si claro bueno si no hay más preguntas entonces creo que voy a pasar a la ah si adelante doctor bueno yo como estuve ahí conozco el tema no sé si haya tiempo o ya estemos a punto si adelante adelante si precisamente en ya relacionado con los con los sistemas fotovoltaicos en el modelo que presentas lo presentas como solamente una fuente de energía de cierta potencia es decir tiene cierta irradiación tendrás algunos otros modelos donde ya la dinámica también del panel se cambie o esté variando dependiendo de la de la insolación y por consiguiente también el convertidor está ajustando para lograr la precisamente la este el punto de máxima potencia es el modelo más más completo más extenso bueno en los el modelo que se está utilizando ahorita para validar los los convertidores y las aplicaciones que a veces se vuelven un poco complejas como las micro redes que son muchos muchos convertidores trabajando al mismo tiempo se utilizan unos modelos muy sencillos simplificados del módulo fotovoltaico pero este como hacemos las simulaciones en en un software que se llama PESIM este este PESIM tiene dos tipos de modelos está el modelo funcional y el modelo físico el modelo físico es el que se le pueden hacer cambios de radiación solar y cambios de temperatura entonces al hacer cambios este de radiación solar y temperatura cambia la potencia de disponible del del módulo fotovoltaico o del arreglo y ese tipo de modelo los utilizamos para hacer las pruebas de los seguidores del punto de máxima potencia entonces se hacen escalones de 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 radiación solar o se hacen escalones de de temperatura cambian los puntos de operación y entonces la idea es que el algoritmo haga ese seguimiento del punto de máxima potencia entonces este con eso lo hemos lo hemos solucionado el no tener así un un modelo este propio verdad para hacer ese tipo de simulaciones sino que ya tomamos directamente el que trae el software psm estaba estaba recordando algo del del módulo del modelo sí bueno ustedes pueden meter los parámetros de cualquier módulo comercial y se puede cargar hay una herramienta dentro de psm donde ustedes pueden meter los datos de un modelo comercial y eso lo traslada al modelo y se pueden hacer los cambios le recomiendo ese software que está muy bien muy bien gracias 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 bien este doctor Baristán le quiero preguntar cómo está de tiempo hay una última pregunta adelante 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 sí ok de parte de mario ceja dice en el caso de los convertidores cds de aislados qué procedimiento de diseño para transformadores utilizan en sus prototipos y cómo reducen los efectos parásitos provocados por las altas frecuencias bueno fíjense que eso es algo muy interesante este todo mucho depende del objetivo del modelo verdad por ejemplo cuando se habla de dimensionamiento nosotros tendemos a trabajar con modelos ideales para encontrar las ecuaciones que definan los valores de los capacitores inductores y todo resulta que cuando uno encuentra el valor del capacitor del inductor cuando se va al valor comercial el valor cambia significativamente y bueno es más el efecto del cambio por tener un cierto modelo a que el cálculo se haya hecho a lo mejor con un modelo ideal entonces es bastante válido hacerlo de esa manera pero cuando vienen otras cuestiones por ejemplo las cuestiones de eficiencia o de las ganancias de voltaje para poder elevar el voltaje a 200 300 voltios ahí el efecto es muy importante de los elementos parásitos del circuito de resistencias parásitas de los inductores de los transistores entonces esos elementos parásitos se agregan dentro del circuito y modelan las pérdidas que se tienen dentro de esos dispositivos o elementos y así o sea conforme se requieren se van agregando más elementos parásitos para poder obtener las respuestas que nosotros estamos buscando en el caso de los convertidores CVSB con aislamiento hay algunos elementos que también definen el funcionamiento de algunos circuitos como por ejemplo el flyback donde las inductancias dispersas las inductancias de magnetización provocan sobre picos de tensión en los transistores y estos se tienen que reducir o manejar a través de snuvers entonces todo esto en dado caso de que ese sea el objetivo se empiezan a incluir también los elementos parásitos ya de los transformadores si no es así se utilizan transformadores ideales ese sería lo más común utilizar transformadores ideales para pues hacer este todo lo que es dimensionamiento y probar este conceptos de funcionamiento pero si ya hay algo así muy puntual que se quiera ver entonces si entonces empiezan a agregar otros elementos por lo que efectivamente muchos de los modelos que utilizamos no contienen la mayor parte de los elementos parásitos de los circuitos pero si se van incluyendo conforme se van necesitando o sea si la metodología lo permite sin ningún problema bien gracias doctor bueno entonces yo creo que ya vamos a dar cierre voy a leer voy a compartir pantalla para dar lectura a un reconocimiento que se le otorga permita un momentito voy a si ok ok estoy si si se ve lo que estoy compartiendo si ok bueno doy lectura al siguiente reconocimiento otorga el presente reconocimiento a doctor jose antonio beristán jiménez por haber impartido la videoconferencia modelado de convertidores electrónicos de potencia en sistemas fotovoltaicos en el centro de investigación y desarrollo de tecnología digital en el marco del seminario académico 3 del programa de maestría en ciencias en sistemas digitales el día 27 de noviembre de 2020 atentamente firma el doctor julio césar rolón guerrido director en la técnica al servicio de la patria muchas gracias doctor por su videoconferencia felicidades muchas gracias a ustedes y pues que estén muy bien bueno entonces este estaremos en contacto entonces por ahí este me me encargaron de los libros como como les comentaba perfecto ok muchas gracias hasta luego saludo gracias gracias